Hoy quiero hablarles de un tema muy importante, los derechos de las chicas y los chicos con discapacidad. Si bien tienen los mismos derechos que cualquier otra persona, históricamente han sido parte de los grupos sociales más invisibilizados y desfavorecidos. Existen barreras sociales que no permiten su inclusión, como la estigmatización y la discriminación, el no tener en cuenta sus necesidades, la falta de apoyo y de los servicios apropiados. Esto condiciona la participación plena de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones. Por eso, los principales desafíos que tienen los gobiernos para garantizar que más niñas, niños y adolescentes con discapacidad accedan a sus derechos son promover el trabajo interdisciplinario para abordar este tema de manera integral y no sólo desde lo médico. Mejorar la asignación de presupuesto en programas y proyectos que promuevan su inclusión. Informar y concientizar a los trabajadores públicos, la población y las familias para combatir la invisibilización, la estigmatización y los prejuicios contra las personas con discapacidad. Apoyar a las familias que quieran adoptar o acoger a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como promover programas de apoyo a personas adultas con discapacidad para que puedan llevar a cabo una vida autónoma. Reforzar la generación de datos para conocer la situación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y poder tomar decisiones basadas en evidencia. Garantizarles el acceso a escuelas comunes, no segregadas, a través de una educación inclusiva que cuente con los apoyos necesarios. Adaptar los espacios urbanos teniendo en cuenta la accesibilidad para las personas con discapacidad. Una de las maneras de garantizar los derechos de las personas con discapacidad es a través del certificado único de discapacidad. Se trata de un documento que certifica la discapacidad de una persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que el Estado les otorga por ley para mejorar su calidad de vida. Hoy hay muchas familias que no acceden a este certificado por desconocimiento, por la invisibilización de estas situaciones, por la falta de traslados e inclusive falta de turnos. Es necesario trabajar para que el certificado sea accesible para todas las personas que lo necesitan. Este es un mensaje de la Segunda Seguros junto a UNICEF. Generación Sustentable. Lo hacemos porque creemos.